Música Hola amigos del canal Random Por fin hemos visto Ready Player One Así que vamos a decir de forma rápida y sin spoilers Pues que nos ha parecido al equipo del canal Random Así como nombrar algunas de sus numerosas referencias Si, sé que la película está basada en un libro Y no hace falta leerlo para enterarse Me duele la boca de decirlo Pero si hiciera falta la película estaría mal hecha Aunque no sea necesario leer el libro Una cosa que puede venir bien de cara a disfrutar aún más la película Es tener cierto nivel No voy a decir cultural No voy a decir tampoco nivel friquismo Pero si tener al menos unos conocimientos Pues de cine ochentero, cine noventero Y de videojuegos clásicos Si, hay cosas que damos por supuestas Pero luego resulta que no lo son Por ejemplo en el último vídeo Nos han acusado de plagiar a otros youtubers Porque utilizamos al almirante Akbar Y su famoso It's a trap En serio, en serio Hay gente que se piensa que esto es propiedad intelectual de algún youtuber Y si lo utilizas te acusan de plagio Ah, también hay gente que se piensa que esto es marca registrada de alguien ¿Vale? Pero bueno Pues si eres una de estas personas También puedes ver Ready Player One Aunque posiblemente no vas a entender muchas de las referencias que esconde Me explico Los protagonistas van a entrar dentro de un mundo virtual Donde cada uno es representado por su avatar Y estos en su mayoría pues suelen ser personajes de videojuego Es por esto que si no estás al día en videojuegos clásicos, videojuegos retro Pues es posible que no reconozcas a muchos de los personajes que aparecen Pero esto es simplemente reconocer a los personajes No es algo necesario en absoluto para entender la trama Por supuesto, aparte de videojuegos También tendremos referencias a películas famosas Pero bueno, esto lo vemos un pelín más adelante El caso es que me estoy viendo tío y no sé El pelo estaba tan atrás antes Yo creo que sí No sé Mira, Pini Como me hayas pegado la calvicie te vas a enterar La película trata de un mundo virtual llamado Oasis ¿Vale? El creador muere Y al morir distribuyó un mensaje Pues indicando que dentro del juego ha escondido un huevo de pascua El que lo encuentre pues heredará este mundo Que está valorado en 500.000 millones de dólares Para encontrar este huevo de pascua primero hay que encontrar tres llaves Y cada una de estas dará una pista sobre dónde encontrar la siguiente Hasta ahí todo bien Una competición más en un mundo virtual gigantesco El problema es que hay una empresa pues que ha reclutado jugadores Para conseguir hacerse con Oasis Y tener el monopolio del entretenimiento virtual El argumento poco más tiene No vamos a hacer spoilers porque la película es muy nueva Pero poco más hay Poco más hay de verdad Ya está Ha quedado claro que el objetivo es conseguir el huevo de pascua antes que el resto El protagonista se llama Wade El típico chico que se queda sin padres Y mal vive con su tía y con su novio En su búsqueda por el huevo pues estará acompañado de amigos Y tendrá su historia de amor cliché Que no puede faltar La película también pues nos cuenta diferentes cosas La tendencia de que en un futuro La gente va a estar más preocupada por el mundo virtual que por el mundo real Nada que ver con la realidad ¿verdad? Claro, todos sabemos que compartiendo fotos en Twitter se soluciona el mundo Indirectamente podemos sacar la conclusión de que si te preocupas demasiado por los videojuegos durante toda tu vida Lo mismo te quedas a dos velas para el resto de tu vida Así que menos Minecraft y más salir a la calle a conocer gente Un detalle que me pareció maravilloso Es que aparte de referencias a la cultura retro y demás El malo de la película se llama Nolan ¡Nolan! ¡El padre del realismo! ¡Nolan! Una película con un villano que se llama Nolan no puede ser mala Porque han captado la esencia Un villano oscuro y realista como el auténtico Nolan Ah, me olvidaba Se meten dentro de la maravillosa película del resplandor de Stanley Kubrick Bien, y dicen que da mucho miedo Bueno, al menos es más divertido que la película original ¿no? Las atacan cosas parecidas a zombies Y bueno, pues... Tienen muchos detalles de la película original ¿no? Que si el hacha, que si el triciclo, que si las niñas Y todo el rato... ¡Uh! ¡Qué miedo! El resplandor de Stanley Kubrick Lo único que da miedo de esa película es el doblaje español ¡Nada más! La película tiene momentos en que se convierte en un ir y venir de referencias Tanto en música, como películas, como series, videojuegos A mi gusto, hay momentos que me ha parecido excesivo Puedes encontrarte un Batmóvil, un DeLorean, un King Kong intentando aplastarte Pero, como ya os he comentado, hay demasiadas referencias Tanto que no se pueden apreciar todas de un único vistazo Cuando tengamos la peli en nuestro poder, a la venta, a una plataforma digital, lo que sea Pues nos tomaremos nuestro tiempo para ir analizando las escenas más detalladamente Pudiendo pausar Para ver todas las referencias, que se ve que hay muchas Y de un primer vistazo, como ya he comentado, no se pueden apreciar Y una cosa que está bien es que no son referencias retro para ¡Oh! ¡Los 80! ¡Bla, bla, bla! También tienen referencias a cosas más actuales De cara a que todo espectro de edades pueda entender al menos unas cuantas Bueno, un pequeño listado de las que hemos visto y que nos acordemos Que seguramente haya más ¡Minecraft! ¡Minecraft! Por cierto, un insulto buenísimo para los errores de películas Mi sobrino el otro día me llamó Cabeza Minecraft No sé en qué vídeo se usará, pero me parece brutal Cabrones los niños, tío Battletoths, Las Tortugas Ninja versión Michael Bay El Overwatch, que yo no lo conocía, me lo dijo el calvo Ryu, Onda, Chun-Li Goro de Mortal Kombat Un escuadrón de Halo Mechas japoneses El Duque Nukem Robocop, Freddy Krueger, Jason Burgess Chucky Sí, y además en la película lo llaman Chucky Ya está bien, han puesto por fin fin a este debate ¡Hasón y los Argonautas! Y además Spawn, Akira, Tron Incluso el Halcón Milenario Demasiado, seguramente hayamos visto alguno más y se me haya escapado Bueno, podéis poner también en los comentarios pues alguno que hayáis visto vosotros Y que pues o no recordemos o lo hayamos visto Porque son muchísimos y como ya digo tendremos que ver la peli tranquilamente Para ir pillando todas las referencias Y ya para ir terminando vamos a dar una valoración final O una película entretenida, o un argumento simple Que solamente da para pensar las pistas que te llevan a la llave siguiente Que por cierto alguna es bastante rebuscada La película, aunque tiene muchas referencias, va dirigida a un espectro muy amplio Intenta llegar a todos los públicos Tanto a los tárgicos como generaciones más actuales La película se puede disfrutar y la vas a entender Seas del espectro que seas Aunque lógicamente si tienes conocimientos del mundo retro Pues vas a disfrutar buscando todas las referencias que esconde Pero yo digo que no es necesario en absoluto Desde mi punto de vista La película me parece normalita No la gran maravilla que muchos pues intentan hacernos ver Tira mucho de nostalgia, tira mucho de personajes Tiene muchos detalles Pero no nos olvidemos, son detalles La película pues es normal, está bien Le vamos a poner 7 Samuel L. Jassons Pero no es la maravilla que nos intentan decir Y hasta aquí la crítica libre de spoilers Lo de siempre Cuando la tengamos en buena calidad Haremos un errores de películas como Dios manda Y nada, aquí nos despedimos Ah, por cierto Si os gustan las cosas retro Meteos en nuestro Instagram Que de vez en cuando ponemos fotos de Pini durmiendo Es muy divertido Por último recordaros que si os ha gustado el vídeo Dale un like, compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Gratis Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!